¡Suscríbete al canal! 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 No, no lo hagas, no lo hagas Menos ahorita Este Yo conocí este juego por unas de mis tías ¿Era fan de Tetris? Sí, ellos sí se aventaban En unas buenas Retas jugando Tetris, sí Chin, ahí ya me equivoqué O sea, quizá alguien piensa que dices Ay, este güey, son de los güeyes que Ñoños que se formaron Solos jugando videojuegos No, yo sí tengo una familia Que le gustan los videojuegos Voy a perder, es un dracón Estamos igual, no pierdas, no pierdas ¡Está golpeando, güey! Ya perdí, ya perdí también Te gané en perder, güey No, ¿por qué no caíste ahí? No, ya Bueno, vamos a Echarle otro, otro ¿Lo empezaste? Pues sí, amigo, pues ¿Así como va? Sí, ya en corto, güey Para perder rápido, güey Si no, qué chiste tiene esto Se puso pelada, ¿no? Sí, está cañona Esta partida sí se puso Y eso que escogimos este juego Porque según iba a ser fácil Según lo dominábamos Según lo dominábamos los dos Y salimos dominados Van a decir Ah, malditos noobs No saben jugar Ya sabes, ¿no? Nos va a pasar lo mismo que en el... En todos los juegos ¿En Cuphead? Ah, sí No manches Pero pues creo que ya la vamos agarrando Lando al juego Este sueño con ese juego Y tengo pesadillas No manches Qué feo Qué feo yo también Por cierto, un saludo ahorita que me hiciste enojar Me recuerdaste esa Mala anécdota De... Porque sí me choca Porque exactamente piensan que es uno Este... Cuando vayan a visitar a sus amigos Y tú tienes un amigo que... Que va a tu casa Por favor Respeten las cosas ajenas Ah, ya sé por qué lo dices También no manches, Dracón Por Dios, contigo ¿Yo? Al menos borra tu historial, güey ¿Yo? Pero es que, a ver Yo confío en mis cosas ¿Sale? O sea, yo como... No tendría por qué ocultarlas O si las oculta Pues muy, muy bronca, ¿no? Pero... Que te digas tú Moverle a las cosas de los demás En casa ajena Que te sientas dueño Y luego para cómo ver porquerías Así como que... Ah, ya me ganaste Ya, ya Y ahí te mueve la delantera, Dracón Ya perdí Ya perdí No, sí, ya perdí ¿Tú puedes, Dracón? ¿Sí puedes? No, no puedo Te dije que no puedo No, ya no voy a poder Te faltan cuatro líneas Nada más, Dracón Pues nada más Mira Ah, está hackeado este juego Vamos a ver la otra rota más Vamos a ver la otra rota Porque ya este ya es el... Vamos a esperar a que Dracón llegue A ver No, pero no estás querido jugar tú, ¿no? Ah, ya, ya, ya Mira De hecho, si ya me vas ganando, ¿no? Sí Este... Ya es el último Ay, cabrón Decías entonces De que no respetan tus cosas, güey Sí Si van a ver sus porquerías de páginas porno Por favor, háganlo Háganlo en su casa Tienen sus pinches de celulares Háganlo ahí Por ejemplo Vamos a contar la anécdota Acaba de llegar este... Kefren Y estábamos abriendo la página de internet Buscando... Xbox Xbox Empiezas con la letra Este... X, ¿no? Pero el día de ayer Tuve una reunión Ay, güey, me salió un punto ahí Una reunión tuvo, güey Este... Con unos amigos Y unos... Unos dios en particular Es medio morbosón Ja, ja, ja Y pues vino aquí a moverle A la computadora A ver sus porquerías Que de hecho ya lo fue divertido Porque lo estábamos hablando de bajada, güey Por eso Pero pues ya no fue divertido por mí Porque pues ya llegó Kefren Y dijo Ya ves, pinche Javier O sea que... No, yo no Fue por las cosas comprometidas El buen dracón Luego para... Tú a dijeras Fueron viejas, ¿no? Eran puros güeyes ahí No sé Aquí ya habla mal de él, ¿no? No estamos hablando del changuito Ja, 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 ja ¿El changuito es puto? No sé si es putísimo Ya volviste a ganar Ya, güey Ya perdímelo otra vez Yo siento como que te dejas perder Vete, vete, vete Sí, mira ¿Cómo perdiste esa línea? O sea, por el amor de... Mira No, güey Si te estás dejando Pero no, ya perdí Tú puedes, Dracón No, no se deja la cosa esta Vamos a echarle la última Ya, vamos a echarle Estuvimos a punto de pelearnos Agarramos a golpes Y hablamos y discutimos Y creo que lo... Agarramos a golpes Y todo quedó con unas buenas chelas Y creemos que lo más sano es terminar con estas retas Sí, sí, queremos seguir con nuestra amistad, güey Ajá, entonces decidimos que lo más sano es terminar con las retas Y este... Y seguir amigos como siempre, ¿no? Una cierta, una cierta... No, es que tenemos algo... Tenemos que arruinar, ajá Tenemos muchos planes Este, muchas cosas Desde que vi que Dracón veía páginas porno chavas, güey Ya no quiso venir Ya no quiero venir Ya no quería venir Entonces le dije, pues no vengas Así vas porno para mí Pinchale ¡Ay! Como que se te escapó el nombre accidentalmente A propósito, güey Así de... ¡Ups! Pinchale Ya lo dije, ¿no? Ya Ya lo quemaste, güey ¿Por qué parecido con la realidad? Es la verdad ¡Chango! ¡Diame perder, güey! ¡No! Cualquier parecido con la verdad Pues es la verdad Ahí voy, ahí voy Como que esta vez sí llego Sí llego a perder ¡Esos malditos puntos! ¡Qué tranza! Ahí está, ya ves A ver si llegué Pero tú ya estás, ¿qué? ¿Cuántos niveles arriba de...? Ya quién sabe, güey Están hasta abajo 74, 69, ¿no? Creo que ahorita estamos iguales, ¿no? En el mismo nivel Así parece Decidí llevarme la relax Como que... Esa canción era... La clásica, güey Clásica de Teatriz, exactamente Ay, manita Aguante Pinches líneas locas Creo que es el alborota esto, güey Sí No es que seamos malos Es el juego, güey El juego está mal Nosotros no Típico de parejas, güey No eres tú, soy yo Ah, no, al revés No soy yo, eres tú ¿Cómo me he chocado que las mujeres dijeran eso? Cuando es obvio que es por ellas, güey Pues sí Uno nunca tiene la culpa, güey ¿Tú por qué? Yo por... Así que... ¿Y yo por qué? La típica de... Ay, es que no te quiero lastimar Ah, fíjate Mira qué cosa, güey Qué considerada Ajá Imagínate si me quisieras lastimar Hacen hasta... Con saña, güey Sí Sí, sí, sí Ya se les ocurre decir Quería buscar la manera de decirte lo contacto Y así Ah, no Me sorprendes, eh Eres tan... Tan considerada, güey Tan sensible con las personas Oye, esos malditos cubos que están saliendo Van a hacer que pierdas Son muy molestos, güey Gachamente gacho Ya llegué, ya llegaste Vámonos Vámonos ¿Cuánto me falta? Ah, ya, ya Ya, ya tenía 7 Creo que aún así me vas ganando, ¿no? Porque tú llevas 92 y 87, yo Y en bonus llevo más también Sí 160, ¿no? Y sí, vamos a terminar con esto Ya nomás Un nivel más y ya, ¿no? Un nivel más, va Un nivel más y ya Ya me ganó Kefrenis de hace rato Todo puede pasar Un dracón Sí, ya nos dimos cuenta Que todo puede pasar En chale Ah, es que tú también, dracón ¿Yo qué, güey? Ay, que si eres tú Le echa la culpa a Lale, güey ¿Quieres que le marque Al Pokémon? Ay, cabrón Pues a que seas maldita Esta madre, güey Hasta con eso me lleva Como si no fuera Lo suficientemente difícil, güey De hecho, yo era de la vieja usanza ¿De qué, güey? Yo descargué Bambis Videos Y ahorita con Whatsapp, güey Ya los mandan ahí ¿Ah, sí? ¿No tienes grupos de Whatsapp Donde te mandan eso? No, porque A mí siempre me ha chocado Desde los correos Las malditas cadenas Ajá Entonces, sí Cuando empiezan a hacer Mamadas así Perdón, perdón Sé que me estoy viendo Grucero, pero Es la verdad, güey Cuando empiezan con esas Tarugadas Yo sí me salgo, güey Ah, pues ya luego Me salgo y me vuelven a agregar Ah, pues me vuelvo a salir, güey Y luego dicen Ay, eres bien Dime lo que quieras, pero Pero estás soportando Todas las jugadas Ay, creo que ya perdí Tengo miedo, güey Se imagina Tú tienes miedo Yo como estoy Ah, lo hicimos Sí, sí lo logramos, güey Bien Vámonos Una más, una más Una más Otra ya, otra ya Última Última Fíjate que a pesar de eso Se iba medio Medio reñidón, eh No soy tan Ay, hijos de su línea No manches Bájale el acelerador Fusieron locos estos tipos Así es Ay, Dios Ya nada más suena esa cosa Y me espanta Ahora sí, como Esa es como la de José Alfredo Jiménez, ¿no? Changos Ya el chiste Ya no es llegar primero Si no sabe llegar Si no sabe llegar Y sí No seas maldita No seas maldita No me hagas perder Pinte juego culero Ahí vamos, ahí vamos No, Kefren No le llegues, Kefren No, Kefren Ya está a punto de morir Draco No, Kefren No Esa por mi Ya la regué Ya la volví a regar No, ya perdí Ya estoy a punto No, ya perdí No, ya perdí ¿Dónde quedó esa maldita línea? No Tengo miedo, güey Tengo miedo Es que ya cuando fallas una Bueno, vámonos Quedamos así 116 líneas A 109 Pues vámonos, chavos Pues bueno Yo soy Y Draco Estuvo conmigo en estas retas Ya de un buen rato Ya duró un buen rato Este Esperemos que lo que Venga más adelante Les agrade también, güey Así es Vienen cosas Cosas bonitas por ahí Ad hoc a la temporada Y bueno, pues Me gustó mucho Todas estas retas Todos los juegos que probamos De todos los juegos ¿Cuál fue el que más te gustó? Hijo, hubo una gran variedad de juegos Este Te voy a hacer honesto Pues en serio Creo que el que más disfruté Ninguno No, no Todos los sufrí Todos los sufrí GoldenEye 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 Sí me gustó mucho Porque me ganó, güey No Este ¿Qué otro juego me gustó? Ah, el que me ganaste también El de voleibol Ah, ya, ya, ya El de virtual tenis También me gustó ¿El final cómo quedamos, güey? Ya no supe Yo tampoco Creo que me ganaste con este Este Uno que me gustó mucho ya Que jugamos allá Fue el de Juegos Olímpicos Ajá Eh, me gustó mucho también El de Goal Me hiciste recordar viejos tiempos Muy bueno, la verdad es que Creo que la mayoría, eh La mayoría de los juegos Estuvieron muy buenos Eh, sin lugar a dudas Eh, a mí me gustaron también varios Menos en los que me humillabas bien feo, güey Ah, no, fue uno Fueron como dos o tres, güey Ah, fue uno Fue Mortal Kombat, güey Ajá King of Fighters King of Fighters Ajá Sí, también me humillaste, güey Virtua Tenis Ah, sí, sí Ah, no, ya ni me puedo decir Ya había tres meses donde me humillaste, cabrón Ah, pero tú También me humillaste como en 10, ¿no? No es cierto, güey En todos los que jugamos, este Sí me diste pelea, güey Ah, sí me humillaste en el de Mario Kart ¿O Mario Kart? El Mario Kart Sí, en ese sí me humillaste feo ¿Uno, güey, nada más? Este, no hubo otro por ahí Que jugamos allá Uno igual así Ah, el de Doctor Mario Me hiciste una humillada El Doctor Mario Ah, es un puzzle, güey Sí, sí, sí Parecido a Tetris Y este Pero, pues bueno Estuvieron muy divertidos Y bueno, pues espérenos Nos despedimos en esto que fueron las retas de Quizá vuelvan más adelante Y díganos si Este, en los comentarios Si les gustan estas retas Pues este Más adelante las volveríamos a traer Así es Sí, pues ya Ya esperemos que Que tengamos algo más Pero, pues bien Por el momento Pues nos despedimos De verdad es que sí Nos la pasamos muy bien Con estas retas De los dos canales Y pues Nos despedimos Despídete mi querido Kefren Yo soy Kefren No olviden en verdad Suscribirse Chequen todo Todo, todo El contenido que tenemos De las retas En verdad Se pusieron unas Muy, muy buenas Unas que estaban así Al filo En verdad Que llegamos al límite Amigo Este Chequenlas todas Y en verdad Suscríbanse al canal La verdad Vale mucho la pena Todo el contenido Que tenemos aquí Que tenemos aquí En Gamermex Y lo van a disfrutar Así es Pues yo me despido Yo soy Dracon Esto fueron las retas De Gamers Crónicos MX Contra el canal De Gamermex Los disfrutamos muy bien De modo Ganó Ganó Kefren Hay que saber Perder Ser buenos Perdedores Y bueno Yo me despido No sin antes De decirle No mames Pincharle Ya me voy Sale pues Gracias